¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-25 para este martes 12 de octubre. Supervisan nuestro sorteo. Delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Apueste, juegue y gane. En nuestra aplicación o sucursal web, paga todo, siempre, de forma segura y sin salir de casa. Atentos, Dorado Tarde. Aquí está su número, 9-2-5-9. Verifiquemos, 9-2-5-9. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Y recuerde que el chance legal lo juega el Paga Todo. Paga Todo, para todo. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!